Organización Friscos, Pequeños Maravilla 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 ¡Más de vos! ¡Báila la mechones! ¡Báil! ¡Para su patróncito! ¡La ciudad y el barrio! ¡Mis hijos! ¡Para grabación y terminación es Pepi! ¡Girman! ¡Desde el barrio novedoso! ¡Los niños sin alma! para ya que echó a mi chino para el pinche queo el especial para mi yaí y mi mateo cuando te acaso el rey el rosario el frango de él sin acción el príncipe ventura el príncipe aquí no que mali el rico de pinche rey el amor yesis hernando virtualiza una adictos eferrados abres tu pico para el caldo preco loco chevitos animáticos pancho loco chiquitos fantasma pato loco pato es miranda la rama bajadita siempre contigo tracking y el amor para michel el soto lenta para michel el soto lucas Y yo voy a pinche race Organización los monjes Jamegui, el amor ya la actualiza Mis tilos, que te acabaron Dos por tanto, dos Corro, tres, doce, niños, Spiders Mis tilos, que te acabaron Porque te amo Y te quiero Tito, niño, mi chico Más de hoy Tito, chico, sonido, más de hoy Tito, chico, sonido, más de hoy Y las palabras Niños sonido, sonido, sonido Almoloye de Juárez Tito, chico, tres, flaca Organización la raza, puerto, perdidos De la trece Y yo primo del sabor el máscara Mira que bonito Más de hoy Ya presente la banda Almoloye de Juárez Niños perdura Niños sonido, sonido Juanito, sonido Que no me voy respetando, mi amor Entre cables y bocinas Siempre apoyando al chico de las caritas Que no me voy respetando, mi amor Ven, ven, ven Otanás, ganar y chocos Esta noche los damos para ver Una para la clase Que no me voy respetando, mi amor Más de hoy Más de hoy Para Mariano, Rollo y Jayán, Querétaro Supico para canto Departes del México de Caos Que no me voy respetando, mi amor Que no me voy respetando, mi amor Que no me voy respetando, mi amor Organización la raza, niños y amados Lo que es amar El puente, el like La rosa, el juz chest Ay tú no sabes lo que es amar Más de hoy Yo te he querido, yo te he marido Tú no has sabido corresponderme Virginia Guadalupe, San Martín Caballero Yo te he querido, yo te he marido Pero el mío Barreto es lo que más quiero Tú no has sabido corresponderme Baila la poeta del amor Llanto por llanto Guardia Maníaco Pancho Locos Moros, uno seis seis San Martín Llanto por llanto San Bartoleto, chicos, máster Y ilusiones grandes Para chiquis Esta noche el poeta del amor Máster Boy Martín Boy En la boda del Mazda Sonido Calidad Master Boy Allá nos vamos Para chiquis Las palabras que te decía Toda mi vida Pancho Locos con panita Que me cañe, ya cañe, ya cañe ¿Cómo no podemos caer? Conca por el malditos guardios Panchito Bus Juanito Bus Sonido Flaquito Mises Calagosa Mi propia vida llena el cielo Y yo no voy a nadar Para chiquis Baila la poeta del amor Máster Boy Irmán El rey de las momas El rey de las momas Bichones Solo te pido Que no me borres de tu memoria Hasta salir de mi casa Me puso un rosario Cuando me vayas Quien me dijo a mi madre Quien va a presentar el barrio No me borres de tu memoria Que vida la bella La hermosísima Taniske Máster Boy A Dios le pido su bendición Hola virgencitas en protección Los chicos Máster Dómenme con los scrapes Batón o pescadito Para el loco Ay, llorando, llorando No más Es el pinche raíz Quisamor, Jessy Hernández Chame, 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 chame Ya la hortaliza Chame, chame El tema que les encantan Los pinches gemelitos Simplemente algo diferente Fuerza Azteca Para todo el Ecuador Máster Boy Que lo dicen Gigi Y Latitud Cero